Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Gracias mi Señor Jesús por este día. Gracias mamita María por estos días que hemos caminado contigo. Te doy gracias por todo el grupo mamita María. En especial por Betty por hacernos este regalo. Del cual tu madre mía le das el tiempo para hacerlo. La dedicación. A pesar de lo que ella pasa con su niño. Bendícelas Señor. Bendícelas a la madre mía y bendice a todos. Madre Santísima. Te dejo a todos. Puestos en tus benditas manos para que tu madre Santísima. Nos lleves ante tu hijo Jesús. Gracias mamita María por dejarnos a tu hijo Jesús. Gracias Señor San José. Cubre y protege a todos los padres. Como a mi papá. A mi esposo. A mi hijo que ya es padre. A mis hermanos. Mis cuñados. Mi suegro. Y todos los papás del mundo entero. Y por todos aquellos que ya se nos han adelantado. A la casa del padre. Descansen en paz. Me pongo en tu presencia madre mía. Para rezarte y ofrecerte este ramillete de flores. Por la señal. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios. Padre todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor. Señor Jesucristo. Hijo único de Dios. Nacido del Padre ante todos los siglos. Dios de Dios. Luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado. No creado de la misma naturaleza del Padre. Por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Bajo del cielo. Y por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa. Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las escrituras. Y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria. Para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo. Señor y dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo. Recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia. Que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo. Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Y la vida del mundo futuro. Amén. Señor mío Jesucristo. Dios y hombre verdadero. Me pesa de todo corazón de haber pecado. Porque he merecido el infierno y perdido el cielo. Y sobre todo porque te ofendí. A ti que eres bondad infinita. Quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia. Enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar. Y confesarme. Y cumplir la penitencia. Y confío me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Abre Señor mis labios para alabar tu nombre. Y el de tu Santa Madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos y de los siglos. Santos. Amén. Hoy nos toca meditar los misterios luminosos. Primer misterio luminoso. El bautismo de Jesús en el Jordán. En aquel tiempo vino Jesús de Galilea al Jordán a ver a Juan para que éste lo bautizara. Luego que Jesús se bautizó. Salió inmediatamente del agua. Y he aquí que se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que venía sobre él. Como una paloma. Y una voz de los cielos dijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. El fruto del misterio. La apertura al Espíritu Santo. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rega señora por nosotros pecadores ahora y ahora en nuestra muerte también. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rega señora por nosotros pecadores ahora y ahora en nuestra muerte también. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rega señora por nosotros pecadores ahora y ahora en nuestra muerte también. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rega señora por nosotros pecadores ahora y ahora en nuestra muerte también. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rega señora por nosotros pecadores ahora y ahora en nuestra muerte también. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rega señora por nosotros pecadores ahora y ahora en nuestra muerte también. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rega señora por nosotros pecadores ahora y ahora en nuestra muerte también. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rega señora por nosotros pecadores ahora y ahora en nuestra muerte también. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rega señora por nosotros pecadores ahora y ahora en nuestra muerte también. Gloria. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rega señora por nosotros pecadores ahora y ahora en nuestra muerte también. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y la muerte, amparate y en la vida, señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Segundo misterio luminoso. Jesús se da a conocer en las bodas de Caná. Hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual existió la madre de Jesús. Siendo también invitados, él y sus discípulos, como faltase vino, dijo su madre a Jesús. Ya no tienen vino. Jesús les dijo, déjame en paz, mujer. Mi hora no llega todavía. Pero su madre les dijo a los ayudantes, hagan todo lo que les diga. Este primer milagro lo hizo Jesús en Caná de Galilea, demostrando su poder y sus discípulos creyeron en él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María, Madre de Dios, regalas en la cruz de los pecadores, abren la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María, Madre de Dios, regalas en la cruz de los pecadores, abren la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María, Madre de Dios, regalas en la cruz de los pecadores, abren la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María, Madre de Dios, regalas en la cruz de los pecadores, abren la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María, Madre de Dios, regalas en la cruz de los pecadores, abren la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María, Madre de Dios, regalas en la cruz de los pecadores, abren la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María, Madre de Dios, regalas en la cruz de los pecadores, abren la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María, Madre de Dios, regalas en la cruz de los pecadores, abren la hora de nuestra muerte. Gloria, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María, Madre de Dios, regalas en la cruz de los pecadores, abren la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amén, gran señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, presérvanos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio luminoso. Jesús anuncia el reino de Dios, llamando a la conversión. Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Mientras Jesús les anunciaba la palabra, cuatro hombres le trajeron un paralítico que llevaban, tendido en una camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en una camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico, hijo, se te perdonan tus pecados. El fruto del misterio, el arrepentimiento y confianza en Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina, señora, con nosotros todos los pecadores, abrimos ahora en nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina, señora, con nosotros todos los pecadores, abrimos ahora en nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina, señora, con nosotros todos los pecadores, abrimos ahora en nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina, señora, con nosotros todos los pecadores, abrimos ahora en nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina, señora, con nosotros todos los pecadores, abrimos ahora en nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina, señora, con nosotros todos los pecadores, abrimos ahora en nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina, señora, con nosotros todos los pecadores, abrimos ahora en nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina, señora, con nosotros todos los pecadores, abrimos ahora en nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina, señora, con nosotros todos los pecadores, abrimos ahora en nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora es siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amén, señora, con Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio luminoso. Cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube, se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía, este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. El fruto del misterio, la santidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Santos, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida de la muerte, amálame, la señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, presérvanos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio, quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de salir de este mundo, para ir al Padre como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. El fruto del misterio, la adoración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes que hay invitación y lloramos de todo un palabra. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte para nuestro Señor. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, presérvanos del fuego del infierno. Lleva al cielo a toda la sangre, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Oh, soberanos, santuario sagrario del verbo eterno. Libra, Virgen del infierno, los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Virgen del cielo, con una muerte dichosa y danos pureza de alma. Tú que eres tan poderosa. Rezamos un Padre nuestro por las intenciones de nuestro santo Papa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. De nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima, antes del parto. En tus manos encomiendo mi fe para que la alumbres. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, Virgen de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima, antes del parto. Rey por las intenciones de su eigenes. Dios te salve, María, Esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima, después del parto. En tus manos encomiendo mi caridad, para que la inflames. Y llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre. Dios te salve, Dios te salve, María, templo y trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, sea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial que eres Dios, Dios Hijo Redentor del mundo que eres Dios, Espíritu Santo que eres Dios, santísima Trinidad que eres un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Intacta, Madre Sin Mancha, Madre Amable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de la Iglesia, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, Ruega por nosotros, Virgen Poderosa, Ruega por nosotros, Virgen Misericordiosa, Ruega por nosotros, Virgen Fiel, Ruega por nosotros, Espejo de Justicia, Ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, Ruega por nosotros, Causa de nuestra Alegría, Ruega por nosotros, Paso Espiritual, Ruega por nosotros, Vaso Honorable, Ruega por nosotros, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Marfil, Ruega por nosotros, Casa de Ruega por nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros, Salud de los enfermos, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, Ruega por nosotros, Consoladora de los afligidos, Ruega por nosotros, Consoladora del inmigrante, Ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los profetas, Ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Ruega por nosotros, Reina de los Rosario, ruega por nosotros, reina con un pecado original, ruega por nosotros, reina su vida al cielo en cuerpo y alma, ruega por nosotros, reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros, reina de las familias, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega roga por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo escúchanos Señor Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios nos desprecias las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo oh Dios cuyo unito hijo con su vida y muerte y resurrección nos alcanzó el premio de la vida eterna concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo te pedimos oh María de la fe santa el aumento la exaltación de la iglesia del Papa al mejor acierto de la nación mexicana la unión y el feliz gobierno que el no cristiano conozca a Dios y el que sea alejado reconozca sus errores que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe goce puerto el navegante y de salud los enfermos que en el purgatorio logren las ánimas refrigirio que este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio de ir a lavar a Dios en su compañía en el cielo amén dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos denliga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo amén reina del Santísimo Rosario ruega por nosotros viva la gracia muere el pecado ave María Purísima sin pecado original concebido ave María Purísima sin pecado original concebido ave María Purísima sin pecado original concebido por la señal por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén a ti bienaventurado San José acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa solicitamos también confiados tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús humildemente te suplicamos vuelvas menigno los ojos a la herencia que con sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades protege prudentísimo custodio de la Sagrada Familia la escogida descendencia de Jesucristo aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción asístenos propicio desde el cielo fortísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida hacia ahora defiende a la iglesia santa a la iglesia santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar alcanzar en el cielo la eterna felicidad amén 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 bien no me quedé con las ganas y de esto es de lo que yo le hablaba a su momento no fui yo no soy yo sino es nuestro señor que quiere cerrar y darte con esto amén 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 Amén. Por cantarte juntamente al alma fiel en celeste alma, al alma fiel en celeste alma. Música ¡Gracias! 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 De aquí estoy, Gloria, pero solo que no se te oye mucho, se te oye poco. No, pues es que estoy desinflada con todo lo que no me podía recuperar. Mira, yo tengo, yo estoy desde, ¿qué? ¿Desde la semana pasada? Sí, desde la semana pasada vengo así. Porque hemos estado reflexionando, pues algo nos quiere decir nuestro Señor. Algo, algún, algo nos está pidiendo o nos está queriendo decir algo. Pero desde la semana pasada hemos estado estudiando, hemos estado escuchando todo de la Eucaristía. Bueno, yo, yo vengo estudiando desde, no, desde hace dos semanas. Vengo estudiando la Eucaristía. El jueves, hace dos semanas del, no, la semana pasada del jueves, perdón. La semana pasada del jueves estuvimos estudiando la Biblia y nos estuvimos centrando en la Eucaristía. También estuvimos el martes hablando también de la Eucaristía, del cuerpo de nuestro Señor. ¿Cómo recibes tú el cuerpo de nuestro Señor? ¿Qué haces después que tú recibes el cuerpo de nuestro Señor? ¿Será que tú te lo llevas para la casa o nada más te comiste al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ahí en misa y ahí se quedó? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo quiere entrar en nosotros. Por eso dejó la Eucaristía, porque quiere entrar, quiere ser parte de nosotros, quiere ser parte de, o sea, ir con nosotros, estar con nosotros, ir con nosotros a todo lugar. Por eso Él quiere entrar en nosotros. O sea, no es nada más, ya la recibí y, oh, qué alegría, ya recibí el cuerpo de Cristo, pero saliendo de misa soy el mismo. O sea, saliendo de misa voy a hacer lo que, lo que yo quiera hacer. O sea, no dejamos que nuestro Señor Jesucristo nos guíe, no dejamos que nuestro Señor Jesucristo vaya con nosotros y nos vaya guiando. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, por eso se quedó con nosotros. Bueno, estaba meditando, estaba, estaba reflexionando y estaba viendo que, dice, digo, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo quiere que nos lo comamos? Entonces estaba meditando, algo nos quiere decir como decir, no te comas a tu prójimo, cómeme a mí en vez de tu prójimo. Yo me pongo a que tú me comas en vez de tu prójimo. No te comas a tu prójimo, no te comas a tu hermano, cómeme a mí, yo estoy aquí, yo te entrego mi cuerpo para que tú, para que tú me comas. O sea, el Señor quiere, quiere acompañarnos en cada momento y le dijimos que Él nos guíe. Ya llevamos, ya llevamos, ya llevamos 184, si no me equivoco, 184 días caminando en este caminar, no es cosa de nosotros. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué, por qué estás caminando acá? ¿Por qué, por qué estás tú perseverando en esta oración? Bueno, ¿será por Gloria? ¿Será por Leti? ¿Será por Alex? ¿Será por Víctor? ¿Será por todos los que te están escuchando? Si estás por eso, estás equivocado. Si estás por Gloria, ya te equivocaste en el camino. Si estás por Alex, ya te equivocaste en el camino. O sea, tienes que estar aquí por Mamita María, por nuestro Señor Jesucristo. De Él te tienes que enamorar. Nosotros nada más somos un instrumento que nuestro Señor Jesucristo nos usa. O usó a Gloria, usó a Leti. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo quiere es que te enamores de Él. Que estés aquí por el amor a Él. Tú tienes que estar aquí por nuestro Señor Jesucristo. Camina con nuestro Señor Jesucristo. Camina con Mamita María. Camina con San José. No camines con Alex, con Gloria, con Leti, con Víctor o con cualquier otro. Camina con ellos. Así que les quiero hacer la invitación. A que inviten a sus esposos. No los, como dice Gloria, no los exijan. Nomás invitanles. Mira, díganles. Mira, Fundación Virgen de Guadalupe está haciendo una misión de ir a ayudar a caridades católicas. Tú sabes, pregúntenle. Tú sabes quiénes son caridades católicas. Si te dicen que no, dile. Es una organización que ayuda a los pobres. Una organización que regala cosas. Que regala comida. Que regala ventiladores. Que regala ropa. Que regala a los pobres. A los necesitados. Entonces, ayudemos a que ellos ayuden a los pobres. ¿Por qué no te inscribes? Están pidiendo ayuda. Están pidiendo y es nada más por hombres. Para el sábado. Y nada más son tres horas. Es más, si se quiere salir antes, se puede venir antes. Si quiere ser una hora, nada más. Le aceptamos una hora. Quiere hacer dos horas, nada más. Le aceptamos dos horas. Pero queremos que ellos colaboren. Que ellos se sientan útiles a la colaboración que tenemos en esta misión. Así que te damos esa invitación para que tú invites a tu esposo, a tu hermano, a tu cuñado, a cualquier hombre que tú conozcas. Lo puedes invitar y me puedes llamar, me puedes mandar mensaje, me puedes pedir el link. Que yo con gusto te lo mando para que se inscriban. Ok. Y también acuérdense que ya viene el Día de los Padres. Estamos esperando esas cartitas. Estamos esperando esos audios. Ay, Dios mío, tan mal nos hemos cortado los padres. Tan mal nos hemos cortado. O ya se nos hizo costumbre de pasar a un lado a esos hombres. O ya se nos hizo costumbre de no tomar en cuenta a los papás. Es que somos muy ingratos, hermano. Muy ingratas, hermano, Alex. Entonces, premien al padre. Premien a ese padre que se ha comportado muy bien con sus hijos. Le estamos esperando todavía eso. O sea, hasta mañana es el último día para recibir todos esos audios y esas cartas. Otra. El sábado tenemos... Ay, qué hermoso. O sea, mi corazón se quiere salir de esperar ese sábado. Porque vamos a empezar con Mamita María. Vamos a ir a donar nuestro tiempo. Y todavía vamos a cerrar con San José. Qué hermoso. Qué hermoso. Entonces, sería bueno que también darle la invitación a esos hombres. A esos hombres de la casa. Y también acuérdense que ya viene la Radiotón. Hermanitas, ayudemos a Fundación Virgen Guadalupe. A la Radio Virgen Guadalupe. Virgen Guadalupe Radio. Ayudémoslos. O sea, como dije en la radio. Esto no es... Esta radio no es de Adrián Coronado. De Gloria Coronado. O de otros que tienen sus programas. No es de ellos. Esta radio es de nosotros. Es para la iglesia. Es algo que nos están alimentando espiritualmente. Donde nosotros podemos también, con las llamadas, puedes participar. Puedes evangelizar en la radio. Puedes llamar. ¿Cuántas veces ha dicho Gloria? Llamen. ¿Cuántas veces ha dicho Liz? Llamen. Aquí está el número. Pueden llamar. Tú eres parte de esta radio. Entonces, ayudemos a sacar la flote. Ayudemos a que esta radio siga evangelizando. Porque esa es la misión. Evangelizar. Esa es la misión de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Dijo San Pablo. Ay de mí. Si no evangelizo. Entonces, esa es la misión de nosotros. Evangelizar. Y es la misión de la radio. Evangelizar. No le pongamos nombre a la radio. O sea, pongámosle que esta es la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe. O sea, no es de nadie, sino es de la iglesia.